¡Hola Géminis! Hoy es sábado 1 de abril de 2017 y es tu tiempo del cambio, la hora en que determinas poner punto final a lo que no te conviene y sacar a la luz lo mejor de tu personalidad. ¿Tienes una pareja o una relación estable? No exageres, cada cual tiene sus propios intereses y todos necesitamos nuestro propio espacio. Tampoco le agobies con una conversación constante porque tanto hablar agota. Es importante que valores tu tiempo y el de los demás y pongas a funcionar tu magnífica intuición que siempre te ayuda a estar donde debes estar en cada momento. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, durante estos próximos días se presentará un buen momento para considerar alguna operación menor pues el área de la cirugía está muy bien auspiciada para ti. Revisa también tus horarios e incorpora más ejercicios físicos al aire libre en tus rutinas diarias. En el trabajo, una discusión poco afortunada con un compañero de trabajo puede molestarte mucho. Para evitarte complicaciones, no le concedas más importancia de la que realmente tiene y continúa orientando tus energías en tus funciones habituales. Si lees algo que te molesta en los medios sociales, concedes siempre el beneficio de la duda y no olvides que un mensaje, depende de cómo esté escrito, puede leerse con un tono concreto y a veces leerse de manera desinterpretada. Ahora, en el amor, recuerda que el amor no se exprime y aunque la persona que esté a tu lado se sienta totalmente enamorada de ti si la agobias, con tus insistencias o con celos injustificados, lo único que lograrás es que quieras salir huyendo de tu lado. Esa persona no tiene que estar reportando constantemente dónde está, qué es lo que hace, qué piensa hacer después porque se estaría asfixiando y matarías el amor sin querer. No es tu intuición, pero debes confiar más, sobre todo si acabas de iniciar una relación. Quizás la persona que tienes ante ti no sea tan expresiva y eso no es motivo de celos. Por lo tanto, haz autoanálisis de tu propio comportamiento para mejorar y seguir siendo el signo más tolerante de todo el zodíaco. Tú puedes con ello, Géminis. Que una persona del pasado te fallase no significa que la que tienes ante ti tenga que ser igual. Dale un voto de confianza. Hasta mañana. Disfruta de tu día.